Saludo cordial para todos los televidentes de Magazine del Valle. A esta hora tenemos comunicación con Heriberto Pérez Cabrera, presidente del SUNEP. Una persona que ha estado al frente y pendiente de lo que tiene que ver con la negociación de los trabajadores del municipio de Santiago de Cali en una negociación colectiva. Heriberto, bienvenido a esta información. Son ya muchas las jornadas largas, por cierto, de negociación colectiva. ¿Qué le podemos contar a los trabajadores del municipio de Santiago de Cali y que hacen parte de diferentes sindicatos? Bienvenido. Gracias, señora, por esta nueva oportunidad de poder informar a nuestros afiliados y empleados en general del Distrito Especial de Santiago de Cali. Bueno, frente al tema de negociación colectiva, hemos iniciado esta mesa de concertación el 30 de agosto y hemos avanzado en algunos puntos importantes para el bienestar de los trabajadores de Cali. Primero, pues, el primer punto que negociamos, que ya está acordado y ya está para cumplirse, es el incremento salarial, el cual resaltamos al señor Jorge Iván Ospina, alcalde de nuestro Distrito Especial, porque en una concertación y en una voluntad política por parte de él y de las organizaciones sindicales, logramos un incremento del 5% y consideramos que es un incremento justo frente al tema de la pérdida del valor adquisitivo. ¿En ese incremento, Heriberto, caben también los administrativos? Sí, todos los empleados públicos del Distrito Especial de Santiago de Cali. Y bueno, en la última reunión de mesa de concertación, que fue el pasado miércoles, pues le hice una pregunta a la administración, a los negociadores de la administración, sobre todo al doctor Fernando Muñoz, que es el responsable del talento humano, y al secretario de Educación, que tiene que ver con la nómina de los administrativos y docentes. La pregunta era que si para este mes lograban pagar el incremento salarial y el retroactivo al primero de enero a la fecha. Doctor Fernando Muñoz lo manifestó y quedó en las actas de esa mesa de concertación, donde que dice que ya tienen todo adelantado y que para el 30 de este mes será pagado el salario con el incremento y lo correspondiente a la retroactividad de enero al mes de que estamos actualmente. Y el secretario manifestó, pues es más compleja, hay que entender eso. La nómina de la Secretaría de Educación, ustedes saben que viene por ley 715. y además en los incrementos salariales la administración le toca colocar para completar la nómina de los administrativos, puesto que el incremento salarial de aquí del municipio o de distrito, pues tiene que completar, digámoslo así, la nómina que le llega de la 715 por porque no se ajustan o no son iguales los incrementos salariales de nivel nacional del nivel territorial. Entonces, por esa situación se complica y además eso tiene que sacar también un decreto exclusivamente para la Secretaría de Educación firmado por el alcalde. Y bueno, otros trámites que ahorita no no es factible explicar. Pero entonces ya tenemos seguro que para la administración central el retroactivo se hará pagado con el incremento salarial para este mes y los de educación, el secretario de Educación que está haciendo todo lo posible para hacer lo mismo que desde la administración central, pero si en el caso que no alcancen entonces pagan el salario con el incremento y el el retroactivo lo deja para la nómina siguiente. Esa fue la explicación que dieron ellos es de forma oficial. Sobre otros puntos que hemos logrado ya abordar y que creo que la gente conozca que son prácticamente son puntos generales y que tiene que ver con todos el componente de empleados públicos del Distrito Especial de Santiago de Cali como el punto de formalización laboral. Tenemos que estar empeñados en volver o volvernos a conquistar un trabajo digno con una estabilidad laboral y estamos diciendo que en esa formalización laboral se deben tener en cuenta los compañeros contratistas que por muchos años han estado al servicio del Distrito y siempre los han tenido en una forma tercerizada cumpliendo con unos unos oficios misionales y que por ende ellos deben tener la oportunidad de estar dentro de la planta de nómina del Distrito Especial de Santiago de Cali teniendo sus perfiles y su experiencia lo más digno es darle el contrato realidad a estos compañeros. Heriberto aquí en este punto perdona que es que me va la onda y va relacionado igualmente manifestamos que el Distrito Especial de Santiago de Cali hace contratación con empresas para tercerizar a estos trabajadores como es por ejemplo los trabajadores que están haciendo auxiliar de servicios generales por esta entidad creo que llama bueno esta entidad que está haciendo el oficio allá a estos compañeros el municipio les paga el contrato porque cuando hacen el contrato les tienen que dar un dinero según la contratación y estos a sus trabajadores se les atrasan los salarios se les atrasan unas cuestiones que son reales y que lo necesitan los compañeros y entonces le pedimos a la administración que anteceda frente a eso como empresa contratante porque así como tiene que cumplir con el contrato con el municipio también le tiene que cumplir a sus trabajadores esas agencias de trabajo Heriberto desabortunadamente también desmejoran los ingresos laborales de las personas que contratan y le quería comentar sobre el tema o preguntar sobre el tema que acaba de manifestar donde se dé la estabilidad laboral que tiene que ver es como cubriéndose en salud para que no vuelva a suceder lo que sucedió con el 437 que prácticamente trabajadores que llevan 15 y 20 años laburando con la alcaldía de Santiago de Cali al presentar estas pruebas quedaron al margen más o menos con esa figura ustedes protegerían a estos trabajadores de que no se vuelva a dar esa masacre laboral que tuvieron algunos trabajadores no solamente a nivel de Santiago de Cali sino a nivel nacional mire lo que hablamos de masacre laboral cuando cuando está de por medio un concurso pues es discutible ¿me entiendes? pero la forma de hacer los concursos que vulneran algunos derechos es lo que no estamos de acuerdo y la única forma de uno de toda persona estar con la estabilidad laboral y estoy hablando del mérito no de lo que están ahora con los compañeros en los concursos de mérito la única seguridad que que tenemos es preparándonos capacitándonos para pasar la evaluación ahí cuando usted pasa la evaluación usted está adquiriendo una estabilidad laboral entonces ah bueno sobre que usted decía que 20 30 años y en provisionalidad eso también lo combatimos y también lo tenemos que seguir que esto no puede seguir sucediendo y que esos compañeros que de una u otra forma quedaron desempleados pues hay que buscar cómo reconocer todo ese trabajo que han hecho inclusive personas que tienen un perfil muy bueno volverlos a reenganchar a recuperar ahí hay mucha memoria institucional y yo creo que el alcalde se comprometió con algunas organizaciones sindicales en el mes de febrero del año 2020 y yo consideraría que esta es la oportunidad para el médico Ospina cumpla con ese con esos acuerdos que que dijimos y que usted señor alcalde lo dijo en varias ocasiones que la memoria institucional usted no la iba a dejar perder y en ese en ese llegó la la pandemia que nos encerraron y no volvimos a tocar el tema con el señor alcalde pero yo creo que es hora para que de pronto si se puede comunicar en una entrevista con el doctor Reivano Ospina y haga la pregunta muchas gracias Heriberto de otro lado pues hemos estado muy pendientes de lo que es la negociación colectiva inclusive las transmisiones esta negociación la estamos transmitiendo también directo por youtube para que los trabajadores del municipio de Santiago de Cali pues estén empapados de cómo es que trabajan los sindicatos porque muchas veces se critica un sindicato que solamente quieren el fuero sindical pero no saben los sacrificios que tienen que hacer estando constantemente metidos prácticamente seis ocho horas en forma continua negociando usted manifestaba en una de estas reuniones de Heriberto que viene algo muy positivo a nivel nacional y que hay que esperar que las centrales obreras como la CUS la CGT UNET han conseguido ganar algo a nivel nacional porque no le contamos a los trabajadores del municipio de Santiago de Cali que fue lo que consiguió a nivel nacional que beneficia también a los trabajadores del distrito especial de Santiago de Cali bueno lo que esta organización sindical quiere es que lo que estamos haciendo se conozca por las bases y por la gente que quiera porque esto es público y por eso tomamos la decisión de de transmitir en vivo y en directo esta negociación para que cada uno de los trabajadores hagan el balance del trabajo realizado por las organizaciones sindicales y los logros que se se adquieren porque muchos de los trabajadores creen que una negociación es como soplar botellas y listo como soplar y sacar botellas y no una negociación son uno dos meses a veces más que se tiene que trabajar en el tema dedicar en el tema y saber fundamentar por lo por lo menos los puntos que se ponen a discusión para poder en la sustentación lograr que se que se ha acordado con la con la administración y además lo que nosotros estamos solicitando en la administración no es nada del otro mundo simplemente es avanzar sobre los logros que se han tenido en la en una forma progresiva y no regresiva y frente a eso fue el punto que principal también que se tocó uno de los puntos principales que se logró a nivel nacional con las centrales obreras y el gobierno nacional es que la administración perdón que el gobierno nacional a través de la función pública debe sacar expedir un decreto que va a hablar o que habla sobre la progresividad de los acuerdos laborales ese ya está en borrador ya solamente falta la firma y y listo ya con eso consideramos que vamos avanzando en los acuerdos laborales los otros puntos que tocamos en durante estos dos o tres semanas que estamos en negociación es unos puntos muy específicos y muy particulares de movilidad entonces logramos el viernes perdón el miércoles en la tarde con la administración que propuso perdón que propuso una de las organizaciones sindicales de hacer mesas sectoriales y me parece importante para poder lograr abarcar todo el pliego entonces se hizo una una mesa sectorial con movilidad es decir se van a tocar solamente puntos que tienen que ver específico y particularmente con los agentes de tránsito no más entonces ellos lo van a a a preparar aparte para nosotros avanzar también en la parte general o sea entiendo Heriberto o sea administrativos educativos todos una mesa aparte sí sí no los de movilidad o sea movilidad la parte de movilidad los puntos solamente exclusivos que tienen que ver con movilidad ellos lo están tratando en una mesa sectorial y así mismo surtió la idea de educación hay unos puntos específicos de los docentes y directivos docentes esos punticos entonces los van a tratar también en otra mesa sectorial pero en la mesa principal es donde se van a tocar todos los puntos generales y particulares de cada uno de los organismos pero de forma general Heriberto de otro lado me quedó una inquietud luego de entrevistar al presidente del consejo municipal de Santiago de Cali y que tiene que luego de la asamblea estuvo presente en la asamblea del SUNED Cali y hay un principio de acuerdo que favorecería algunos trabajadores del municipio de Santiago de Cali ¿qué acuerdo es ese y en qué consiste la favorabilidad para las trabajadoras del municipio de Santiago de Cali? Ah bueno no el el doctor Flower Rojas estuvo en la asamblea que hicimos el 27 de de septiembre en el cual 27 de agosto perdón 27 de agosto en el cual pues él manifestó su posición como presidente del consejo y pues mostró voluntad de que de querer estar con las organizaciones sindicales y en especialmente con el SUNED que fue quien lo invitó a esa asamblea muy cordialmente nos asistió y pues ahí le dije al doctor Flower que nosotros habíamos trabajado en el acuerdo 2016 2018 y 2018 2020 un punto que tenía que ver con el beneficio de los trabajadores empleados públicos del distrito especial de Santiago de Cali y es el número el artículo 15 del acuerdo donde habla del fondo rotatorio de vivienda ese fondo fue creado en la administración pasada en el cual trabajó por un proyecto de acuerdo vivienda hacienda jurídico planeación desarrollo administrativo por supuesto y cinco integrantes que fueron elegidos en la en el pasado una comisión para de las organizaciones sindicales para estar en ese en ese comité y pues afortunadamente fui partícipe de este de este comité y la verdad que se hizo un trabajo de más de un año asistiendo a reuniones periódicas hasta lograr pasar ese proyecto por revisión de todos estos entes que le estoy diciendo el jurídico y todo y pasó para para entregarlo al al consejo en el consejo lo que entiendo fue que lo 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 radicaron en el 2019 creo que fue de 2018 2019 y no pasó y no pasó nada porque no le pusieron ni ponente entonces aproveché la oportunidad que estuvo el doctor Crowder roja en la asamblea y le hice o que hiciera él un compromiso con nuestra base y con los empleados públicos de volver a retomar este artículo porque a mí me parece importante es un acuerdo un proyecto de acuerdo donde habla de adquisición de vivienda aquellos compañeros que no tienen que carecen de vivienda y hay unas cosas muy muy positivas en este proyecto de acuerdo que ojalá ahora que retomemos esto lo retome también el consejo municipal y se ha aprobado entonces le le decía al doctor que si comprometía con este proyecto le explicaba y todo eso y él lo dijo públicamente usted estuvo ahí dijo que apenas le erradicaran el proyecto allá le 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 colocaba ponente y le hacía seguimiento entonces yo creo que un compromiso entre el presidente del consejo y la clase trabajadora en representación en este caso pues mi persona que fue que manifestó eso en público y bueno proyectar eso y decirle a los concejales hacerles el llamado muy fraterno a los concejales para que se dediquen a este a este proyecto en favor de los empleados públicos y que sea que sea liderado por el consejo municipal reconociendo a los trabajadores y haciéndoles ese reconocimiento con este con ese fondo rotatorio de vivienda que es en beneficio de todos en primera instancia lo tenemos proyectado para los que no tienen no tienen vivienda pero luego cuando ya sea mayor digamos este proyecto que ya coja ventaja se le dé la oportunidad también al que quiera tener su segunda casa Heriberto este es un proyecto verdaderamente social y ojalá que los concejales y vamos a hacerle seguimiento a ver si nombra ponente porque es un proyecto verdaderamente social y lo que usted acaba de manifestar fundamental beneficiar sobre todo a los trabajadores del municipio que no tienen o el distrito especial que no tienen vivienda porque hay muchos trabajadores que llevan 3, 4, 5, 6 años pero no tienen para la cuota inicial de pronto de la vivienda y por eso no han podido conseguir su casa yo creo que este es un proyecto verdaderamente social y una vez ve en el consejo municipal de Santiago de Cali yo lo digo con mucha claridad porque yo he cubierto el consejo por mucho tiempo donde prueban proyectos que quedan solamente en el papel que no benefician a unos pocos este sería un proyecto que beneficiaría a una gran cantidad de trabajadores del municipio de Santiago de Cali y que sería un verdadero proyecto de interés social porque hay mucha gente que lleva 4, 5, 6, 10 y hasta 15 años pagando arrendo y esta sería una bendición para estos trabajadores que no tienen vivienda Heriberto efectivamente ese es el propósito de este proyecto y yo creo que hicimos la tarea los compañeros que estamos en comisión en eso hicimos la tarea con la compañera Gloria el compañero Walfer de movilidad del compañero Carlos y los otros compañeros que estuvieron también atentos a este proyecto y yo creo que es un sueño que tengo que este proyecto salga adelante Heriberto pues muy amable muchas gracias y termino con esta pues constantemente mantienen preguntando por la demanda al fondo de pensiones que le diera el doctor Tomás Fajardo pues afortunadamente el doctor Tomás Fajardo en caso particular no nos ha vuelto a entregar ningún tipo de información pero usted es una persona muy cercana al doctor Tomás Fajardo qué le ha dicho con respecto a esta demanda y cuándo le vamos a poder entregar información a las personas que constantemente nos preguntan cómo va ese tema bueno Enuer fíjate que precisamente esta mañana estuve hablando con el doctor Tomás y me manifestaba que que hasta el día de ayer a las cuatro de la tarde terminó de contestarle dos peticiones que tenía del consejo de estado y que en esta semana que viene van a salir unos videos explicando toda esta parte logística digámoslo así que hay que realizar y que ya hemos realizado algunos compañeros como es contestándole a los correos que le han llegado algunos compañeros pidiéndole nuevamente la historia laboral porque no está bien legible bueno por bastantes circunstancias y porque tiene que ser bajada directamente del fondo donde está para para que la en la plataforma pues donde ellos manejan pues la acepte entonces esa es una de las cosas que hay que rectificar para los compañeros que le han llegado el mensaje y poder lograr que tenga la totalidad de los documentos para para poder tener el beneficio cuando salga el fallo y segundo dice el doctor Fajardo me manifiesta que ahorita ya van a salir son las liquidaciones o sea la ya está montado todo en la plataforma entonces ya usted puede mirar su liquidación y todo eso es lo que entiendo yo y que va a explicar absolutamente toda esa situación y donde está el proceso que no sale todos los días ni todos los meses ni nada de eso porque es parte de de la estrategia de poder estar como dicen en lo jurídico eso cuando parte de la de la del archivo pues de la como se llama enuer que dicen reserva la reserva correcto parte de la entonces si si por un por una circunstancia se dice alguna palabra el otro aprovecha y entonces caen las demandas bueno entonces es una parte jurídica que yo creo que el señor Tomás Fajardo ha manejado muy bien eso y pues valga que ya llevamos 18 19 años en este proceso pero en muchos intentos por la por el cierre definitivo del proceso y él lo ha revivido porque al cerrarse pues no se se gana pero no no se da plata porque no reconocen el valor que es lo que el hombre está haciendo en esta el último tramo ya con valor siendo concreto entonces Heriberto aproximadamente cuando podremos entregarle o entrevistar al doctor Tomás Fajardo para que le entregue esa información a las personas que lo siguen esperemos que pase la próxima semana y yo la próxima semana si él no me llama pues yo lo llamo a ver que que me dice y lo tiramos al aire nuestra misión es esa compañero esa la tiramos por la por todas las redes a nivel nacional para que se conecten la vez pasada en la entrevista con la pasada se conectaron en vivo con casi seis mil personas usted sabe eso es cierto Heriberto pues muy amable muchas gracias yo creo que la gente queda empapada una noticia muy positiva para los trabajadores del municipio de Santiago de Cali se está liderando un proyecto que lo encabeza el presidente del consejo y Heriberto Pérez Cabrera que tiene que ver con una posible vivienda para algunos trabajadores del municipio de Santiago de Cali que creo que es una de las noticias más importantes que nos ha entregado Heriberto Pérez en la tarde de hoy y la otra que tiene que ver que la negociación colectiva donde están incorporados varios sindicatos del municipio de Santiago de Cali también va por muy buen camino creo que podemos entregarse como un resumen y que en pocos días ya el doctor Tomás Fajardo estará también entregando información de primera mano sobre el proceso de la demanda al fondo de pensiones Heriberto yo creo que con eso cerramos muy amable muchas gracias y esperamos estar constantes recordémosle también a los televidentes que a partir del próximo miércoles vuelve nuevamente a sentarse la mesa de negociación del municipio de Santiago de Cali estamos en lo cierto Heriberto si el próximo miércoles 8 de la mañana volvemos a la mesa de concertación estaremos atentos para enviarles el link y que todo el que quiera estar en vivo en la negociación lo pueda hacer y muchas gracias a usted Enuer y un saludo para todos y todas el papayazo tributario se extiende hasta el 31 de octubre aprovecha el 80% de descuento en intereses de moro en impuestos tasas contribuciones y multas además del 15% de descuento en el predial 2021 Las vacunas son uno de los mejores inventos de la humanidad antes millones de personas morían y en otros casos sufrían enfermedades terribles que dejaban lesiones de por vida ahora con las vacunas podemos prevenirlas esta pandemia ha puesto en peligro dos grandes tesoros de nuestro país su gente y su economía y eso no podemos olvidarlo Las vacunas vienen a salvarnos de nuevo para que todo vuelva a ser como antes dile sí a la vacunación por ti por todos vacunarse es el camino Valle Invencible Gobernación del Valle En amor y amistad baila, viaja y comparte con Calzado Rómulo Descuentos por línea hasta del 30% en nuestro Hot Sale del 1 al 30 de septiembre en www.calzadoromulo.com Para que vivas un mes lleno de momentos de comodidad y bienestar Aplican términos y condiciones Volvamos a juntarnos Volvamos a estudiar Volvamos a bailar Volvamos a sonreír ¡Vacunate! Entre más personas estén protegidas lo estaremos todos Un Valle Invencible es un valle que se vacuna ¡Vacunate! Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible Bienvenidos a mi casa Como ven la comida es abundante Tiene lago zona de juegos jacuzzi bar y un lindo jardín Aquí vivo con mi familia que cada día crece más El zancudo que transmite el dengue enferma a más de 120 mil personas en Colombia Acabar con las aguas estancadas y mantener limpios los recipientes donde se pueda acumular agua es la mejor forma de prevenir Sin criaderos no hay zancudos y sin zancudos no hay dengue Secretaría de Salud Valle Invencible Gobernación del Valle ¿Qué tal amigos? Un saludo especial les habla Enor Trujillo director del programa Magazine del Valle Los invito para que nos vean todos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche por el canal C Frecuencia 12 de Global y por el canal 112 en Cali Magazine del Valle un programa informativo de verdad